Me doy cuenta que ha sido muy extraña No cualquiera en la escuela piensa así Aquí no hay nadie igual que tú Puede que una, tal vez dos Pero de pronto ya no están y es en un tres Ahora entiendo que tú tienes tus reservas Difícil es pensar cómo haces tú Y si no ganamos más Creo que te voy a informar Qué sucederá con el conteo final Suelta la malla, suelta la malla Si perdemos tu culpa es Todos la abusan, tal vez abusan ¿Por qué no usar la calle? Di poder o dile magia si perdemos es tragedia Y también lo que no vamos a aprender No habrá otra oportunidad Sé que te arrepentirás Creo que el entender la magia vale más Suelta la malla, suelta la malla Que más da, no hay amistad Lo que importa en todo esto Es que te atreverlo pronto caerá Lo que sugiero es muy simple En todo tienes que ganar Y tú deseas aprender De la magia que guardada está Hazlo por todos, pues queremos Lo que por ley es nuestro ya Pues la escuela va a ganar Mi legado perdurará Suelta la malla, suelta la malla Si perdemos sin quien se va Y ganaremos si tú comienzas De aquí, de aquí te puedo creer Pero ganar Suelta la malla, libera la llanta Suelta la malla, libera la llanta Si no libera, se te rompe el rey ¿Está listo? Dona la malla, se te rompe el rey El último momento de los juegos de la vida comienza La gracia sin la mar, yo sé que yo me quiero hacer La gracia sin la mar, yo me llamo la gracia Solo cuando me llamo, me llamo la gracia